Estamos marchando como todos los años en Córdoba, acompañados por muchos cordobeses y eso nos alegra el alma y el espíritu, porque han comprendido que lo que pasó del 76 al 83 es aberrante y que nunca más vuelva a suceder. Esa es la consigna nuestra hoy por memoria, verdad y justicia. Hola, soy Mabel, soy de Puerto Madryn y estoy acá participando de la marcha porque soy una sobreviviente más del terrorismo de Estado y quiero que nunca más pase algo como eso y que, bueno, construyamos una Argentina cada vez mejor. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, marchamos con la memoria de nuestros 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, con la memoria del movimiento feminista, con la memoria del movimiento de los pueblos originarios, con las memorias de los trabajadores, de los y las estudiantes y acá estamos, con toda esa unidad generosa, amplia y diversa que tiene este movimiento de derechos humanos. Yo soy Anto de Correpi, denunciamos que hoy a los pibes los siguen torturando y desapareciendo y denunciamos también que hoy muere un pibe cada 21 horas a mano del Estado. Bueno, me llamo Emilio, soy de la agrupación Hijos Córdoba, Hijos Estas por la Identidad y la Justicia contra los Dividos y Silencios. Estamos marchando por los 30.000 desaparecidos, por los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado que faltan encontrar, con una fuerte postura contra la tortura en cualquier momento de la historia de la humanidad. Como siempre, una memoria activa, reivindicando la lucha de los desaparecidos y nuestra lucha como organización y como sujetos políticos en este presente. Mi nombre es Julio, soy vecino y comunicador de La Garganta Poderosa, de acá de barrio Yapello de Córdoba. Hoy estamos en todas las plazas del país trayendo la memoria de nuestros barrios, esas que siempre estuvo invisibilizada y que en el contexto represivo de hoy es más importante que el nunca más se transforme en un nunca más crisis. Soy María Teresa Bocio, soy secretaria adjunta de ADIUC y hoy marcho por todos mis compañeros y compañeras desaparecidos de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Daniel Tortosa y marcho con ADIUC, con los docentes universitarios, por una universidad pública, fuera Macri y recordando esto. Hola, somos Cande Ibal, somos de la Facu de Filo, del Centro de Estudiantes. Consideremos que es importante habitar las calles y llevar viva la memoria contra las violencias del estado de la ayer y de hoy y recordar que fueron 30.400 y que la memoria no es heterosexual. Soy Ezequiel Aguilera, estudiante de Antropología. Estoy acá porque me parece importante que llevemos al espacio público nuestros reclamos y nuestras luchas por memoria, verdad y justicia. 30.400 desaparecidos presentes. Me llamo Ana, trabajo en el Instituto de Culturas Aborígenes y marcho por memoria, verdad y justicia. Memoria que tiene más de 500 años oprimida. Hola, soy Fátima, estoy con el grupo Barrios de Pie. Soy justamente una de las personas en que en la época de la dictadura fui sacada de mi seno, o sea de mi hogar y acompaño a la gente en la búsqueda justamente de justicia frente a todo esto que se ha vivido. Soy Sole Ceballos, soy comunicadora social y hoy estoy marchando con mis amigas y mis amigos del barrio y mi familia para que tengamos memoria por la verdad y la justicia y para que se legalice el aborto en nuestro país. Soy Ana Vela del Encuentro de Organizaciones, hoy salimos a marchar por los 30.400 compañeros desaparecidos y además porque esa represión del Estado se actualiza todos los días sobre nuestros cuerpos como mujeres y como pibes asesinados por las fuerzas de la policía de acá de Córdoba y de todo el país. Gracias.